Agradezco mucho su asistencia a este encuentro intergaláctico de Radio Medios Libres, su sentido social, político y cultural, reflexiones hacia la acción. El sentido de este encuentro tiene que ver mucho con, creemos que los medios libres en la actualidad tienen un rol importantísimo en los procesos participativos y organizativos de la ciudadanía. Son una balanza, o deberían de ser una balanza, que se tiene que apropiar a la ciudadanía contra estos monopolios, donde nos van construyendo una subjetividad a sus intereses y a sus perversidades. Los medios libres hoy tienen definitivamente una gran responsabilidad de encontrar creativamente formas de generar procesos donde la ciudadanía se apropie de estos medios libres. De ahí, según que es uno de los incentivos que nos marca a organizar este proyecto, entre varios compañeros que hacemos medios libres, yo quiero agradecer a Radio Santa María de la Rivera, a la red de radiocinas de la Ciudad de México, al proyecto Rancho Electrónico, a Tejemedios, su complicidad para lograr esta iniciativa que va a durar tres días, 25 de mayo, 26 y 27 de mayo. Ahorita seguramente Diego nos ampliará la información. Solo quiero dar la bienvenida, agradecerles a los ponentes que hoy amablemente accedieron a hacer este doble esfuerzo de estar aquí con nosotros. La dinámica va a ser la siguiente, cada ponente va a tener 15 minutos para dar su reflexión sobre el tema de hoy, que es el sentido político, social y cultural de las radios y los medios libres. Después de la participación de los tres compañeros que van a estar dando esta reflexión, vamos a hacer un micrófono abierto entre todos. La intención, más que estar solo escuchando en este encuentro, queremos generar este proceso de diálogo donde podamos encontrar uno, dos o tres puntos en común que nos provoquen generar este proceso colaborativo a la construcción de una agenda en común. ¿Qué sigue? ¿Qué tienen que hacer los medios libres para avanzar más intensamente, más eficazmente, más contundentemente? Sí que no lo sé, la intención es que este evento humildemente pueda aportar algo, un dilito más dentro de todas las iniciativas y esfuerzos que vienen naciendo ya aquí y allá y en muchos lados del mundo, los medios libres. Yo les agradezco una vez más su asistencia a estar aquí y me gustaría invitar a Diego Rubalcaba, quien va a ser el moderador, Diego Rubalcaba es del proyecto Radio Santa María la Rivera, quien va a moderar esta mesa y de verdad, hoy más que contemplación, les solicito a ustedes mucha participación. Estamos a partir de lo que expongan y compartan los compañeros, atrapar ideas y provocar el diálogo, la discusión, a tratar de que al final del sábado 27, que va a ser la transmisión de Vivo en la Plaza Grita, podamos al menos presumir que pudimos sacar uno o dos objetivos en común que nos permitan tejer esta agenda en común, que nos lleve a este proceso colaborativo y bueno, pues la tarde está muy chingando. Bienvenidos, muchas gracias y mi querido Diego, es que ustedes se vengan. Un aplauso a Joaquín, uno de los votores de este evento. Muchísimas gracias por haber venido, estamos muy contentos aquí. Tenemos gente que nos está escuchando desde España, estamos nosotros ahorita realmente en el corazón de México, a unos pasos de aquí se fundó la Nación Mexicana en la Plaza Aguilita, y ahí fue donde los mexicas encontraron al águila devorando a la serpiente parado, estamos en unos pasos, estamos en una casona de hace 400 años, esta casona tiene 400 años, aquí hubo temazcales, aquí hubo fruterías, aquí hubo rastro y ahora hay un encuentro de media, los hemorragalácticos, que yo veo, por ejemplo, de la vía láctea aquí, no sé si, creo que él era del frederán, no sé si estaba hablando de un fútbol.